El juicio a Oscar Pistorius se reanudó este lunes después de que el atleta fuera sometido a un examen psiquiátrico de 30 días. Pistorius ha sido acusado de matar a tiros a su novia Rivas Team Camp en la noche de San Valentín del pasado año. El deportista alegó que un desorden de ansiedad generalizada contribuyó a que confundiera a su novia con un intruso en su propiedad. Sin embargo, la Fiscalía declaró este lunes que expertos determinaron que Pistorius no sufría ningún problema mental en el momento del crimen. El señor Pistorius no sufría ningún defecto mental o enfermedad mental en el momento del delito que lo haga irresponsable de los cargos de los que se le acusa. Se cree que esta conclusión podría influir fuertemente en la evolución del caso. Pistorius se enfrenta a 25 años de prisión si es declarado culpable. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.